La tempestad de nieve, de Alexander Puskin Hacia finales de 1811, vivía en su propiedad de Nenaradovo el bueno de Gabriela Gabrilovich, famoso en toda la región por su hospitalidad y carácter afable. Los vecinos visitaban su casa con frecuencia, unos para comer, beber o jugar a las cartas con su esposa, y otros para ver a su hija, María Gabrilovna, una muchacha esbelta, pálida, de 17 años. Esta aportaría una buena dote al matrimonio cuando se casara, y por ello muchos la pretendían como futura esposa, para sí o para sus hijos. María Gabrilovna se había educado leyendo novelas francesas, y por consiguiente, estaba enamorada. El elegido de su amor era un pobre alférez del ejército, que se encontraba de permiso en su aldea. No es necesario decir, que el joven correspondía a ese amor con igual pasión, y que los padres de la joven, al descubrir la mutua inclinación, prohibieron a la hija pensar siquiera en él, y en cuanto al propio joven, no era bien recibido en la casa. Los enamorados se carteaban, y todos los días se veían a solas en un pinar, o junto a una vieja capilla. Allí se juraban amor eterno, se lamentaban de su suerte, y hacían toda clase de proyectos. En sus cartas y conversaciones, llegaron a la siguiente conclusión. Si no podemos vivir el uno sin el otro y si la voluntad de los crueles padres entorpece nuestra dicha, ¿no podríamos prescindir de este obstáculo? Por supuesto que la feliz idea, se le ocurrió primero al joven, y fue de sumo agrado para la imaginación romántica de María Gabrilovna. Llegó el invierno y eso puso término a sus citas, pero la correspondencia se hizo más viva. En cada carta, Vladimir Nikolayevich, suplicaba a su amada que confiara en él, que se casaran en secreto, se escondieran durante un tiempo, y luego se postraran a los pies de sus padres, quienes, claro está, se sentirían conmovidos ante la heroica constancia y la desdicha de los enamorados, y les abrirían finalmente sus brazos. María Gabrilovna dudó largo tiempo, y rechazó en principio muchos planes de fuga. Pero al final, aceptó. El día señalado, debía retirarse a sus habitaciones sin cenar, pretextando una jaqueca. Su doncella era cómplice en la conspiración, las dos tenían que salir al jardín por la puerta trasera, y llegar hasta un trineo listo para partir, y dirigirse a cinco verstas de Nenaradovo, a la aldea de Zadrino, directamente a la iglesia, donde Vladimir las estaría esperando. En vísperas del día decisivo, María Gabrilovna no durmió en toda la noche, arregló sus cosas para la partida, recogió sus vestidos, escribió una larga carta a una amiga suya, y otra a sus padres. Se despedía de ellos en los términos más conmovedores, justificaba su acto por la invencible fuerza de su amor, y acababa diciendo que el día en que se le permitiera arrojarse a los pies de sus venerados padres, lo consideraría el momento más feliz de su vida. Tras sellar ambas cartas, justo antes del amanecer, se dejó caer sobre la cama y se quedó adormecida. Pero también entonces a cada instante la desvelaban imágenes pavorosas. Unas veces, le parecía que en el momento en que se sentaba en el trineo para ir a casarse, su padre la detenía, la arrastraba por la nieve y la lanzaba a un oscuro subterráneo sin fondo, y ella se precipitaba al vacío con un inenarrable pánico en el corazón. Otras veces, veía a Vladimir caído sobre la hierba, pálido y ensangrentado. Y este, moribundo, le imploraba con gritos estridentes que se apresurara a casarse con él. Muchas visiones horrendas e insensatas, corrían una tras otra por su mente. Por fin se levantó, más pálida que de costumbre y con un dolor de cabeza que ahora no era fingido. Sus padres se percataron de su desasosiego, y la delicada preocupación de éstos, que no cesaban de preguntarle, ¿qué te pasa, Masa? Masa, ¿no estarás enferma? Le desgarraban el corazón. Ella se esforzaba por tranquilizarlos, por parecer alegre, pero no podía. Llegó la tarde. La idea de que era la última vez que pasaba el día entre su familia, le oprimía el corazón. Estaba medio viva, se despedía en secreto de todas las personas, de todos los objetos que la rodeaban. Sirvieron la cena. Su corazón se puso a latir con fuerza. Con voz temblorosa, anunció que no le apetecía cenar, y se despidió de sus padres. Estos la besaron y la bendijeron, como era su costumbre, ella casi se echa a llorar. Al llegar a su cuarto, se arrojó sobre el sillón y rompió en llanto. La doncella la convencía de que se calmara y recobrara el ánimo. Todo estaba listo. Dentro de media hora, Masa debía dejar para siempre la casa paterna, su habitación, su callada vida de soltera. Afuera se había desatado con furia una tormenta de nieve. El viento ululaba, los postigos temblaban y daban golpes, todo esto se le antojaba a Masa una amenaza y un mal presagio. Al poco rato, la casa quedó en silencio y como dormida. Masa se envolvió en un chal, se puso una capa abrigada, tomó su maleta y salió al porche trasero. Tras ella, la sirvienta llevaba dos fardos. Salieron al jardín. La ventisca no caminaba, el viento soplaba de cara, como si se esforzara por detener a la joven fugitiva. A duras penas llegaron hasta el final del jardín. En el camino, las esperaba el trineo. Los caballos, ateridos de frío, no paraban quietos, el cochero de Vladimir aferraba fuertemente las riendas, reteniendo a los briosos animales. Ayudó a la señorita y a su doncella a acomodarse, y a colocar los bultos y la maleta, tomó las riendas, y los caballos emprendieron la marcha velozmente. En cuanto a Vladimir Nikolayevich, estuvo todo aquel día yendo de un lado a otro. Por la mañana, fue a ver al sacerdote de Zadrino, consiguió persuadirlo de que celebrase la boda, y luego se fue a buscar padrinos entre los terratenientes del lugar. El primero a quien visitó, el corneta retirado Dravin, un hombre de cuarenta años, aceptó de buen grado. La aventura decía que le recordaba los viejos tiempos y las calaveradas de los úsares. Convenció a Vladimir de que se quedara a comer con él, y le aseguró que con los otros dos testigos no habría problema. Y en efecto, justo después de comer. Se presentaron el lagrimensor Smith, con sus bigotes y sus espuelas, y un muchacho de unos dieciséis años, hijo del capitán jefe de la policía local, que hacía poco había ingresado en los sulanos. Ambos no sólo aceptaron la propuesta de Vladimir, sino que incluso le juraron estar dispuestos a dar la vida por él. Vladimir los abrazó lleno de entusiasmo, y se marchó a casa para hacer los preparativos. Había anochecido hacía ya tiempo, y Vladimir envió a su fiel Teriosca con el trineo a Nenaradovo, con instrucciones detalladas y precisas, y para sí mismo mandó preparar otro pequeño trineo de un caballo, y sólo, sin cochero, se dirigió a Zadrino, donde al cabo de unas dos horas debía llegar también María Gabrilovna. Conocía el camino, y sólo tendría unos veinte minutos de viaje. Pero, en cuanto Vladimir dejó atrás las casas para internarse en el campo, se levantó un viento violento y se desató una tormenta tal que no pudo ver nada. En un minuto, el camino quedó cubierto de nieve, el paisaje desapareció en una oscuridad turbia y amarillenta, a través de la que volaban los blancos copos de nieve, y el cielo pareció fundirse la tierra. Vladimir se encontró en medio del campo, y quiso inútilmente retornar de nuevo al camino, el caballo marchaba a tientas, y a cada instante daba con un montón de nieve, o se hundía en un hoyo, el trineo volcaba a cada momento. Vladimir no hacía otra cosa, que esforzarse por no perder la dirección que llevaba. Pero le parecía que ya había pasado media hora, y aún no había alcanzado el bosque de Zadrino. Pasaron otros diez minutos, y el bosque seguía sin aparecer. Vladimir marchaba por un llano surcado de profundos barrancos. La ventisca no amainaba, el cielo seguía cubierto. El caballo empezaba a agotarse, y el joven, a pesar de que a cada momento se hundía en la nieve hasta la cintura, estaba bañado en sudor. Al fin Vladimir se convenció de que no iba en la buena dirección. Se detuvo, se puso a pensar, intentando recordar, hacer conjeturas, y llegó a la conclusión de que debía doblar hacia la derecha, y así lo hizo. Su caballo apenas avanzaba. Ya llevaba más de una hora de camino. Zadrino no debía estar lejos. Marchaba y marchaba, y el campo no tenía fin. Todo eran montones de nieve y barrancos, el trineo volcaba sin parar, y él, lo enderezaba una y otra vez. El tiempo pasaba, y Vladimir comenzó a preocuparse de veras. Por fin, algo oscuro apareció confusamente frente a él, y Vladimir dirigió el trineo hacia allí. Al acercarse vio un bosque, y se adentró en él, con la esperanza de llegar enseguida a la senda conocida o de rodearlo. Gracias a Dios, pensó, ya estamos cerca. Zadrino se encontraba justo detrás. Encontró pronto la pista, y se internó en la oscuridad de los árboles, que el invierno había desnudado de sus hojas. Allí el viento no soplaba con tanta violencia, el camino estaba liso, el caballo podía avanzar con mayor libertad, y Vladimir comenzó a sentirse más tranquilo. Y sin embargo, por más que avanzaba, Zadrino no aparecía por ninguna parte, el bosque parecía no tener fin. Vladimir comprobó con horror que se había internado en un bosque desconocido. La desesperación se apoderó de él. Fustigó el caballo. El pobre animal primero se lanzó al trote, pero pronto, fatigado, comenzó a aminorar la marcha, y finalmente, a pesar de todos los esfuerzos de Vladimir, avanzó al paso. Poco a poco, los árboles comenzaron a clarear, y por fin salieron del bosque. Pero Zadrino no se veía por ninguna parte. Debía de ser cerca de la medianoche. Vladimir no pudo reprimir las lágrimas de desesperación, e impotente, dejó que el caballo marchara a su voluntad, sin una dirección determinada. El temporal se calmó por fin, y las nubes se alejaron. Ante él, se extendía una llanura cubierta de una alfombra blanca y ondulada. La noche era ahora bastante clara. Vladimir vio, a no mucha distancia, una pequeña aldea de cuatro o cinco casas, y se dirigió hacia ella. Junto a la primera isba saltó del trineo, se acercó corriendo a la ventana y llamó. Al cabo de varios minutos, se levantó el postigo de madera y un viejo asomó su blanca barba. —¿Qué quieres? —preguntó el anciano de mala gana. —¿Está lejos, Zadrino? —quiso saber Vladimir. —Si está lejos, Zadrino —repitió el hombre, como si no hubiera entendido bien. —Sí, sí. —¿Está lejos? —volvió a preguntar impaciente Vladimir. —No mucho. —Habrá unas diez verstas —contestó por fin el viejo. —Al oír la respuesta, Vladimir se agarró la cabeza con desesperación, y se quedó inmóvil, como un hombre al que hubieran condenado a muerte. —¿Y tú, de dónde eres? —prosiguió el anciano. Vladimir no estaba para preguntas. —Oye, abuelo —le dijo al viejo—. —¿No podrías conseguirme unos caballos hasta Zadrino? —¿Nosotros, caballos? —dijo el viejo. —¿Podrías al menos conseguirme un guía? —Le pagaré lo que pida —dijo Vladimir. —¡Espera! —dijo el viejo soltando el postigo. —Te mandaré a mi hijo, él te acompañará. Vladimir se quedó esperando. No había pasado ni un minuto, y llamó de nuevo a la ventana. El postigo se levantó, y apareció el viejo de la barba. —¿Qué quieres ahora? —preguntó irritado. —¿Qué hay de tu hijo? —insistió Vladimir. —Ahora sale. —¿No te abras helado? —Entra a calentarte —ofreció el anciano. —Te lo agradezco. —Pero manda cuanto antes a tu hijo. Al fin, la puerta se abrió con un chirrido, y salió un muchacho con un perro que echó a andar por delante, unas veces indicando el camino, otras buscándolo entre los montones de nieve que lo habían cubierto. —¿Qué hora es? —le preguntó Vladimir. —Pronto ha de amanecer —respondió el joven campesino, y Vladimir ya no dijo ni una sola palabra más. —Cantaban los gallos y había amanecido cuando lograron llegar a Zadrino. —La iglesia estaba cerrada. —Vladimir pagó al muchacho y se dirigió a casa del sacerdote. —Ante la casa no estaba su trineo. —No podía siquiera imaginar lo que había pasado allí en su ausencia. —¿Y qué ocurría mientras tanto en casa de los señores de Nenaradovo? —Pues nada. Los padres de Masa se levantaron y fueron al salón. Gabriela Gabrilovich, con su gorro de dormir y chaquetón de paño, y Praskovia Petrovna, con su bata guateada. Encendieron el samovar, y Gabriela Gabrilovich mandó a criada a la habitación de su hija, para que se enterase de su estado de salud. La muchacha regresó, e informó a los señores que la señorita había dormido mal, pero que ahora decía que se encontraba mejor y que al rato vendría al salón. Y, en efecto, la puerta se abrió, y María Gabrilovna se acercó a saludar a su padre y a su madre. —¿Qué tal tu cabeza, Masa? —preguntó Gabriela Gabrilovich. —Mejor, papá —respondió Masa. —Seguro que ayer te resfriaste —dijo la madre. —Puede ser, mamá —contestó Masa. El día pasó felizmente, pero por la noche Masa se encontró muy mal. Mandaron a buscar al médico en la ciudad. Este llegó al anochecer y encontró a la enferma delirando. Se le declaró una fiebre muy alta, y la pobre enferma estuvo durante dos semanas al borde de la muerte. Nadie en la casa conocía el intento de fuga. Las cartas que escribió Masa la víspera fueron quemadas. Su doncella, temiendo la ira de los señores, guardó el secreto. El sacerdote que había de oficiar el matrimonio, y los que habían de ser testigos de la boda, fueron discretos, y no en vano. Terioska, el cochero, nunca decía nada de más, ni siquiera cuando estaba bebido. De modo que todas las personas que estaban implicadas en el asunto, guardaron silencio. Pero la propia María Gabrilovna, que deliraba sin cesar, lo ponía al descubierto con sus inconscientes palabras. Sin embargo, éstas eran tan confusas, que la madre, que no se apartaba de su lado, sólo pudo deducir de ellas que su hija estaba locamente enamorada de Vladimir Nikolayevich, y que, probablemente, el amor era la causa de su dolencia. La mujer consultó con su marido y con algunos vecinos. Finalmente, todos llegaron a la unánime conclusión de que, al parecer, aquel era el sino de María Gabrilovna, que contra el destino todo es inútil, que la pobreza no es pecado, que no se vive con el dinero sino con el compañero, y así sucesivamente. Los proverbios morales son asombrosamente útiles en los casos en que, por mucho que lo intentemos, no se nos ocurre nada para justificarnos. Entretanto, Massa empezó a reponerse. A Vladimir, hacía mucho tiempo que no se le veía en casa de Gabriela Gabrilovich. El joven estaba escarmentado por el mal recibimiento que siempre se le había dispensado allí. Decidieron mandar a buscarlo, y anunciarle la inesperada y feliz decisión, el consentimiento para que se celebrase la boda. Pero ¿cuál no sería el asombro de los señores de Nenaradobo cuando, en respuesta a la invitación, recibieron de él, una carta más propia de un loco? En ella les informaba que jamás volvería a poner los pies en aquella casa, y les rogaba que se olvidaran de él, pues para un hombre tan desdichado no quedaba más esperanza que la muerte. Al cabo de unos días, se enteraron de que Vladimir se había incorporado al ejército. Durante largo tiempo nadie se atrevió a informar del hecho a la convaleciente Massa. Ésta nunca mencionaba a Vladimir. Al cabo ya de varios meses, al descubrir su nombre entre los oficiales distinguidos y gravemente heridos en la batalla de Bouredinou, Massa se desmayó, y se temió una recaída en su estado de salud. Pero, afortunadamente, el desmayo no tuvo consecuencias. Inesperadamente, otra desgracia cayó sobre la muchacha, su padre, Gabriela Gabrilovich, falleció, dejando la heredera de todos sus bienes. Pero la herencia no la consoló, compartió sinceramente el dolor de la pobre Praskovia Petrovna, y juró no separarse nunca de ella. Ambas dejaron Nenaradovo, lugar de tristes recuerdos, y se marcharon a vivir a otra de sus propiedades. También allí los pretendientes revoloteaban en torno a la hermosa y rica joven, pero ella no daba la más pequeña esperanza a nadie. A veces, su madre insistía en que debía elegir al compañero de su vida, pero María Gabrilovna negaba con la cabeza y se quedaba pensativa. Vladimir ya no existía, había muerto en Moscú, en vísperas de la entrada de los franceses. Su recuerdo era sagrado para Massa, al menos la joven guardaba todo lo que pudiera recordarle, los libros que un día él había leído, sus dibujos, las partituras y los versos que había copiado para ella. Los vecinos, enterados de todo, se asombraban de su constancia, y esperaban con curiosidad al héroe que debería, al fin, acabar venciendo la desdichada fidelidad de la pobre muchacha. Entretanto la guerra había acabado. Los oficiales, que habían partido siendo casi unos muchachos, regresaban, hechos unos hombres. En aquel tiempo, María Gabrilovna vivía con su madre en la provincia, y no podía ver cómo se celebraba el regreso de las tropas en la capital, pero en los distritos y en los pueblos, el entusiasmo general era tal vez aún mayor. La aparición de un oficial por aquellos lugares, era para éste un auténtico paseo triunfal. A pesar de su frialdad, María Gabrilovna seguía como antes rodeada de pretendientes. Pero todos debieron ceder su lugar, cuando apareció el coronel de Úsaresburmín, herido y con una cruz de San Jorge en el ojal. Tenía alrededor de veintiséis años. Había venido de permiso a su propiedad, vecina a la aldea de María Gabrilovna. Ésta le prestaba un interés particular. Ante él, su acostumbrado semblante pensativo, cobraba vida. Burmín era realmente un joven muy agradable. Poseía justamente esa inteligencia que gusta a las mujeres, carente de toda pretensión, y dotado de una despreocupada ironía. Su actitud hacia María Gabrilovna era sencilla y libre, pero, ante cualquier cosa que dijera o hiciera ella, la mirada del joven no dejaba de seguirla. Parecía de un carácter callado y discreto, y si bien los rumores aseguraban que en su tiempo fue un terrible calavera, ello no empañaba su imagen ante María Gabrilovna, que perdonaba de buen grado las travesuras que hubiera podido cometer en otro tiempo. Pero sobre todo, más que su delicadeza y agradable conversación, más que la interesante palidez de su rostro, más que el brazo vendado, lo que alimentaba sobremanera su curiosidad e imaginación, era el silencio del joven Úsar. María Gabrilovna no podía ignorar que ella le gustaba mucho, probablemente, también él, con su inteligencia y saber, ya podía haber notado que ella le distinguía. ¿A qué se debía entonces que ella no lo hubiera visto postrado a sus pies, ni oído su declaración de amor? ¿Qué lo retenía? La timidez, inseparable de todo verdadero amor, el orgullo, o la coquetería de un astuto conquistador. Para ella era un verdadero enigma. Tras meditarlo bien, llegó a la conclusión de que la única razón para tal comportamiento, era el posible temor a ser rechazado, y se propuso disipar sus dudas, mostrando hacia él, mayor interés, y según las circunstancias, también ternura. Sus movimientos estratégicos lograron el éxito deseado, al menos Burmín se sumió en un estado de ensimismamiento tal, y sus ojos negros se detenían en María Gabrilovna con tanto fuego, que el momento decisivo parecía próximo. Los vecinos ya hablaban de la boda como de una cosa hecha, y la buena Praskovia Petrovna se mostraba contenta de que, por fin, su hija hubiera encontrado un novio digno de ella. Un día la anciana se hallaba sola en el salón haciendo un solitario, cuando Burmín entró en la habitación, y de inmediato preguntó por María Gabrilovna. «Está en el jardín», dijo la anciana. «Vaya a verla, que yo lo esperaré aquí». Burmín salió, y la anciana se santiguó y se dijo a sí misma, «Ojalá hoy se decida todo». Burmín encontró a María Gabrilovna junto al estanque, bajo un sauce, con un libro en las manos y vestida de blanco, como una verdadera heroína de novela. Tras las primeras preguntas de cortesía, María Gabrilovna cayó, esperando que aquel silencio incómodo, provocara la declaración del joven. Y así sucedió, Burmín, sintiendo lo difícil de su situación, le dijo que hacía tiempo que buscaba el momento para abrirle su corazón, y le rogó un minuto de atención. María Gabrilovna cerró el libro, y bajó la mirada en señal de asentimiento. «La amo», dijo Burmín. «La quiero con pasión». María Gabrilovna enlojeció, y dejó caer aún más la cabeza. «He sido un imprudente», continuó Burmín, al entregarme a una dulce costumbre, al hábito de verla y escucharla cada día. Ahora ya es tarde para luchar contra mi destino. El recuerdo de usted, su imagen querida e incomparable, será a partir de ahora un tormento y una dicha para mi existencia. Pero aún me queda un duro deber, descubrirle un horrible secreto, y levantar así entre nosotros un insalvable abismo. «Este siempre ha existido», lo interrumpió vivamente María Gabrilovna. «Nunca hubiera podido ser su esposa». «Lo sé», le dijo él en voz baja. «Sé que en un tiempo usted amó, pero la muerte y tres años de dolor». «Mi buena, mi querida María Gabrilovna. No intente privarme de mi único consuelo, de la convicción de que usted hubiera aceptado ser mi esposa sí». «Calle, por Dios se lo ruego, calle». «Me está usted torturando». «Sí, lo sé, siento que usted hubiera sido mi esposa, pero, soy la criatura más desgraciada del mundo, estoy casado». María Gabrilovna lo miró con asombro. «Estoy casado», prosiguió Burmín, «hace más de tres años que lo estoy, y no sé quién es mi mujer, ni dónde está, ni si la volveré a ver algún día». «¿Pero, qué dice?», exclamó María Gabrilovna. «¡Qué extraño!» «Siga, luego le contaré algo». «Pero siga, hágame el favor». A principios de 1812, contó Burmín, me dirigía a toda prisa a Vilna, donde se encontraba nuestro regimiento. Al llegar ya entrada la noche a una estación de postas, mandé enganchar cuanto antes los caballos, cuando de pronto se levantó una terrible ventisca, y el jefe de postas y los cocheros me aconsejaron esperar. Les hice caso, pero un inexplicable desasosiego se apoderó de mí, parecía como si alguien no parara de empujarme. Mientras tanto, la tempestad no amainaba, no pude aguantar más y mandé enganchar de nuevo, y me puse en camino en medio de la tormenta. Al cochero se le ocurrió seguir el río, para acortar el viaje. Las orillas estaban cubiertas de nieve, el cochero pasó de largo el lugar donde debíamos retomar el camino, y de este modo nos encontramos en un paraje desconocido. La tormenta no amainaba, vi una lucecita y mandé que nos dirigiéramos hacia ella. Llegamos a una aldea, en la iglesia de madera había luz. La iglesia estaba abierta, tras la valla se veían varios trineos, ante la puerta iba y venía gente. ¿Aquí? Aquí, gritaron varias voces. Pero, por Dios, ¿dónde te habías metido? Me dijo alguien. La novia está desmayada, el Pope no sabe qué hacer, ya nos disponíamos a irnos. Entra, rápido. Salté en silencio del trineo, y entré en la iglesia débilmente iluminada con dos o tres velas. La joven estaba sentada en un banco, en un rincón oscuro de la iglesia, otra muchacha le fregaba las sienes. Gracias a Dios, dijo esta, al fin ha llegado usted. Casi se nos muere de ansiedad la señorita. Un viejo sacerdote se me acercó para preguntarme, ¿podemos comenzar? Empiece, empiece, padre, le dije distraído. Pusieron en pie a la joven. No me pareció fea. Una ligereza incomprensible, imperdonable, sí. Me coloqué a su lado ante el altar, el sacerdote tenía prisa, los tres hombres y la doncella sostenían a la novia, y no se ocupaban más que de ella. Nos desposaron. Bésense, nos dijeron. Mi esposa dirigió hacia mí, su pálido rostro. Yo quise darle un beso, pero ella gritó, ah, no es él. No es él, y cayó sin sentido. Los padrinos me dirigieron sus sorprendidas y asustadas miradas. Yo me di la vuelta, salí de la iglesia sin encontrar obstáculo alguno, me lancé hacia el coche y grité, en marcha. —¡Dios mío! exclamó María Gabrilovna. —¿Y no sabe usted qué pasó con su pobre esposa? —No lo sé —dijo Burmín—, no sé cómo se llama la aldea en que me casé, no recuerdo de qué estación de postas había salido. Por entonces, le di tan poca importancia a mi loco proceder, que, al dejar atrás la iglesia, me dormí y desperté al día siguiente por la mañana, ya en la tercera estación de postas. Mi sirviente, que entonces viajaba conmigo, murió durante la campaña, de manera que ahora no tengo ni la esperanza siquiera de encontrar a la mujer a la que gasté una broma tan cruel, y que ahora, sin saberlo, tan cruelmente se está vendando de mí. —¡Dios mío, Dios mío! —dijo María Gabrilovna agarrándole la mano. —De modo que era usted. —¿Y no me reconoce? —Burmín la miró fijamente y palideció. —Sí, María Gabrilovna era la mujer con la que se había casado aquella noche de tormenta, y que milagrosamente había vuelto a encontrar. —Todo por obra del destino. Fin —¡Dios mío! —Explərdil — — Gracias.